¡Voy a sentir! Docentes y alumnos participaron de una entretenida gala que fue aplaudida y destacada por los apoderados del Colegio Patagonia. El evento corresponde a uno de los sitios de la programación académica del establecimiento, donde hay un trabajo intenso de quienes participan de su desarrollo y organización. El evento corresponde a uno de los sitios de la programación académica del Colegio Patagonia. Y como les digo, corresponde a un hito más dentro de la planificación de nuestro colegio, lo cual se suma a otro hito importante, y que como colegio reconocido por el Estado de Chile, forma parte también de lo que nos está hoy día posicionando como colegio en Puerto Varas, un colegio que ofrece servicios educacionales y que es reconocido por el Estado, que atiende alumnos de nivel medio mayor hasta segundo medio. El evento se desarrolló completamente en inglés, idioma que tiene un fuerte énfasis en el colegio, desde primero básico hasta segundo medio. Nuestra pre-básica bilingüe se sustenta en un programa llamado Flotties Phonics, que es de Oxford, que desarrolla las cuatro habilidades del lenguaje en los niños en el idioma inglés. La gala brindó una oportunidad a los escolares para demostrar lo aprendido en cuanto a bailes, canto, estructura gramatical y la forma de expresión, es decir, todo lo que han aprendido hasta ahora durante el año.